Cuántas veces lo hice mal, cuántas no me equivoqué Cuántas veces me echó en cara, cuántas no me perdoné Me vi en la mierda y me arranqué la piel Me puse un par de polos, cortesía del corte inglés Con papi no me hablaba y el fútbol lo dejé Con Facu en una cupa sin saber el día del mes Mi novia preguntando si algún día cambiaré Cogí el micro e hice el resto, imagínate Dos meses de sequía, los compenso en cuatro tardes Me follo cinco temas y lo grabo un día de empalme Pa' mí, pa' mí la envidia no es viable Tres noches que no duermo por seis temas en diable Evitable, no es el hecho de pensar saltar La muerte aún va de luto y me persigue hasta el altar Yo y mi dosis de realidad Cuando el tiempo valga oro A ver quién quede y quién se va, bitch Ha llegado el gordo y no es Navidad El artista más pesadil de esta fucking localidad Nadie confió en lo mío y os deje la cara pálida Ponme el piz que lo parto sin echarle saliva, calidad Las babies me escuchan y como que se pone en calidad Tú eres un forfierta compitiendo con un Cadillac Mi rima es aleta y la tuya es una puta vieja invalida Oh shit, hoy me vestí como que elegante Y este canta reggaeton pero follan el ritmo que le cante Yeah, cuánto farsante Si no tienen pa' gastar y luego me vienen de gansta Yeah, yeah, bienvenida al día internacional de la violada Baisas en tendencia en pornoja por la clavada Hablando de pistolas que nunca han tenido bala No soy calle pero a mí tu calle me resbala Uh, no soy calle Pero me tenéis más miedo que a todos los federales Uh, no soy calle A mí me importa es un bicho porque son ahí todos iguales Uh, no soy calle Pero me tenéis más miedo que a todos los federales Uh, no soy calle A mí me importa es un bicho porque son ahí todos iguales Yeah, dímelo hype Uh, yow, el puto hanto Yow, el puto hanto Alicante en la cabeza, machi